Gracias por abrir el colegio a la ciudad como usted bien lo acaba de decir y obviamente por permitir que este tipo de espacios se puedan desarrollar en la ciudad para hacer digamos parte de una celebración universal que es la celebración o más bien la conmemoración de los 500 años del fallecimiento de este genio maravilloso que fue Leonardo da Vinci no sé si ya estamos a tiempo de empezar, para que seamos juiciosos con el tiempo además porque tengo un montón de cosas que contarles y obviamente yo, qué pena con ustedes pero estoy tomando tintico me hace falta la cafeína en medio de la conversación, quienes escuchan el universo de la expansión saben que todo el tiempo estoy usando tomando tinto mientras conversamos de astronomía pues agradecerle mucho a la Lucrecia por la invitación a ser parte de como les digo de esta conmemoración conmemoración de Leonardo, pedirles disculpas a quienes sean eruditos, historiadores y expertos en Leonardo para mí simplemente Leonardo es una fascinación, hay dos Leonardos que siempre me han fascinado Leonardo da Vinci y Leonardo Fabio el Fabio ya también se fue pero básicamente yo vengo a contarles un poco de lo que he leído de lo que he digamos analizado acerca de este, como lo dijimos ahorita, genio inmenso de la especie humana entonces si cometo algún error, si digo algo que no está de acuerdo con los digamos cánones de la historia digamos profunda sobre Leonardo, pues ustedes me oportunaran yo busqué mucha información, encontré mucha información, me leí este libro hace rato que no lo leía pero ya lo había leído, es una biografía de Leonardo da Vinci de Marcel Prion que es un historiador del arte francés, obviamente esta es una biografía muy enfocada en el arte de Leonardo Leonardo es famoso más por sus pinturas, por su Mona Lisa, como decía Lucrecia ahorita yo no voy a mencionar la Mona Lisa porque no tengo ni idea de la Mona Lisa yo sé que es una señora muy bonita que está en el Louvre, que se la robaron en algún momento y después la recuperaron y que a Leonardo le tomó como 15 años terminar de pintarla y definitivamente decidió que ni siquiera había terminado de pintarla pero porque yo no soy experto en arte, yo les voy a hablar de Leonardo desde el aspecto que yo conozco, yo soy científico, yo soy astrónomo quienes escuchan el programa Universo en Expansión pues saben que normalmente hablo de ciencia yo soy profesor de la Universidad de Antioquia del pregrado de Astronomía pero además tengo un pregrado en Ingeniería y entonces también he estado fascinado por las máquinas desde que estaba chiquito así que yo voy a hablarles un poco de mi visión de Leonardo fundamentalmente desde la ingeniería, desde su inventiva y su imaginación para entender la naturaleza y el universo y algo de astronomía que él tocó muy tangencialmente yo hoy discutía con Carlos Ortiz que me acompaña en muchos de mis programas de Universo en Expansión Carlos fue mi profesor de filosofía en el colegio y además es escritor y poeta y es un, digamos para mí es uno de estos pequeños genios perdidos en las montañas de Antioquia y con Carlos veíamos que tristemente el intelecto de Leonardo se quedó corto en qué sentido este hombre sabía de todo y le fascinaba todo en el universo él quería entenderlo todo absolutamente pero de alguna manera fue tímido intelectualmente fue tímido en el sentido de que en principio todo se lo guardaba todo lo que aprendía y todo lo que entendía y todo lo que estudiaba pues fundamentalmente lo anotaba en sus miles de polios, en sus miles de páginas y tristemente pues vamos a ver Leonardo no publicó Leonardo tuvo la oportunidad posiblemente de desarrollar una teoría, un modelo mecánico o de digamos poder proporcionar más información más allá de toda la información que nos dejó pero digamos que la información que nos dejó fue más una herencia de sus notas que en realidad una intención personal de enseñar lo que él había aprendido yo les voy a hablar un poco de la historia si ustedes han leído alguna biografía de Leonardo pues sabrá que él nació en Vinci que es una pequeña comuna cercana a Florencia en Italia exacto, nació en abril de 1452 y murió en una ciudad también pequeña de Francia que se llama Boas el 2 de mayo de 1519 y es justamente esa digamos la fecha que estamos conmemorando Leonardo era polímpata que significa saber de todo él se dedicó a tratar de entender el universo en todas sus expresiones en toda su extensión ha sido pues digamos catalogado de genio universal y de uno de los más grandes talentos de la especie humana en el arte obviamente reconocido como pintor, dibujante, escultor, arquitecto, urbanista músico, poeta, escritor, filósofo en la parte de ingeniería pues él inventó infinidad de mecanismos sobre todo y digámoslo así tristemente muchas máquinas para la guerra él fue contratado durante toda su vida por príncipes y reyes que fundamentalmente estaban interesados obviamente en invadirse los unos a los otros y en quitarse los reinos los unos a los otros entonces pues trabajó para ellos pero aún así también diseñó y se imaginó máquinas maravillosas como máquinas voladoras por ejemplo y desde el punto de vista de la ciencia pues Leonardo ha reconocido como anatomista el detalle de sus dibujos sobre el cuerpo humano y su funcionamiento pues fue utilizado y sigue siendo utilizado actualmente por los médicos durante los últimos 500 años paleontólogo y ticnólogo se dice que Leonardo es uno de los primeros que logró reconocer huellas fósiles la paleontología normalmente estudia fósiles o sea huesos convertidos o restos de animales convertidos en roca pero también hay una digamos que es una rama pequeña de la paleontología que se llama la ignología y la ignología lo que hace reconocer por ejemplo las huellas cuando quedan grabadas unas huellas en la roca o cuando hay trazas de que por aquí pasaron animales eso es ignología y obviamente también sus estudios en botánica pero no desde el punto de vista biológico sino también desde el punto de vista artístico o sea el detalle con el que Leonardo dibujaba los árboles, las plantas, las flores pues obviamente ha sido digamos ha sido fundamental para el estudio de la botánica y le puse aquí un interrogante porque también ha sido reconocido como astrónomo pero yo como astrónomo pues digamos tengo que decir que él muy tangencialmente pasó por ahí pero hoy les voy a mostrar un poco de qué planteó Leonardo desde sus ideas acerca de objetos como el sol o como la luna y además hizo un descubrimiento interesante que es un descubrimiento astronómico para los que somos coleccionistas de arte y tenemos alguna copia de Leonardo da Vinci en la casa pues esta es la firma de Leonardo para que sepan si les van a enterar alguna cosa cierto porque uno los ama una Mona Lisa cierto ustedes saben que a uno los emajoros ya venden de todo entonces por si de repente se encuentran una copia de la Mona Lisa esta es la firma de Leonardo da Vinci Leonardo como les dije nació en una pequeña villa ni siquiera nació en Vinci exactamente Vinci es una comuna como les decía adscrita al área metropolitana de Florencia en la Toscana italiana y nació en una villa cercana a Vinci que se llama Anquiano esta es la casa en la que nació da Vinci en la vía de Anquiano como dicen que ustedes son muy viajeros y probablemente ahorita en vacaciones van a ir para Italia entonces yo les traje una ruta de Google Maps para que sepan cómo llegar a la casa de Leonardo entonces ustedes llegan a Florencia aquí está el aeropuerto el aeropuerto de Florencia nos puede pedir un Uber y el Uber los va a llevar a través de unos 44 kilómetros pasando por Empoli llegando a Vinci y por esta pequeña vereda que lleva a Anquiano ustedes pueden llegar a la casa en donde nació Leonardo así que ya saben cómo llegar no se van a perder seguramente si van a ir a Italia en estos días muy bien Leonardo fue digamos un hijo por fuera del matrimonio su padre que se llama ay no les conté una cosa espérense es que este nombre es interesante Leonardo Diserpiero da Vinci claro entonces uno dice veis vos sos de los Vinci de donde pues de Vinci cierto o sea como los restremos de Carolina cierto tío entonces Leonardo básicamente pues en esa época no se usaban apellidos a no ser que uno tuviera un apellido así como Esforza o como Medici que esos sí eran importantes pues pobre Leonardo hijo de su papá pues que lo tuvo antes del matrimonio pero además por fuera del matrimonio con una niña de muy humilde origen heranquiano que se llamaba Caterina y entonces él simplemente se llamaba Leonardo hijo de Piero de Vinci entonces es como si Emilia es Emilia y hija de Pablo de Miguel sin apellido entonces el Vinci no es un apellido el Vinci es porque es de donde soy yo entonces les estaba contando aún siendo hijo por fuera del matrimonio pues el papá siempre reconoció y apoyó a Leonardo y digamos en todos los aspectos él vivió la primera etapa de su niñez con su madre pero después se fue a vivir a la casa del papá el papá se casó cuatro veces y además de Leonardo tuvo otros doce hijos o sea que Leonardo era el mayor el mayor por fuera del matrimonio y dentro de sus matrimonios digamos legales tuvo doce hijos pues con cuatro esposas pues claro parecía Dios me des días entonces a Leonardo lo pusieron a estudiar desde chiquito desde los catorce años lo metieron a estudiar con el que era el maestro artista más famoso de la época que era Andrea Verocchio y pues este hombre que era muy talentoso especialmente pues para el dibujo y para la pintura pues avanzó muy rápido dentro del taller de Verocchio y ya para los 17 años tenía título de aprendiz y además tenía unos compañeritos que se los quisiera cualquiera pues o sea uno estudiar con Botticelli estudiar con Perugino Perugino fue después maestro de Rafael los que saben Lucrecia sabe eso los que saben de pintura del renacimiento saben que estos son los duros pues o sea no es cualquier pintor de brocha gorda Botticelli Perugino fueron compañeros del taller de Andrea Verocchio y estudiaban con Leonardo como era tan talentoso muy rápidamente ya a los 20 años Leonardo era considerado un maestro como graduarse pues de la universidad pero pues en esa época era siempre de graduarse dentro del taller como maestro y para que usted fuera maestro pues fundamentalmente tenía que estar en la lista en el gremio de pintores de San Lucas y aparecer en lo que se llama el libro roso que era el libro roso era algo así como el directorio el directorio donde usted encontraba los maestros de la ciudad entonces ya Leonardo a los 20 años estaba anotado en el libro roso y obviamente a pesar de que ya era maestro no montó su taller propio inicialmente siguió trabajando con Verocchio durante algún tiempo y este que es un dibujo pues es un paisaje en tinta del valle del río Arno que es el que pasa por Florencia y después llega hasta Pisa es reconocido como el primer trabajo digamos original de Leonardo porque en los talleres ellos ayudaban al maestro no hacían sus propias pinturas sino que el maestro estaba pintando una virgen entonces a Leonardo le decían vea pínteme un angelito aquí y a Botticelli le decían usted vea con esta mano y a otro a cada uno le dan un pedacito pero el cuadro era de Verocchio entonces el primer digamos cuadro reconocido de Leonardo es este dibujo del valle del Arno en 1473 después el señor Leonardo trabajó en muchas cosas entonces como es importante saber cuál es digamos la experiencia laboral porque uno siempre le piden usted con quien ha trabajado buscarle sus referencias pues yo les voy a dar las referencias de Leonardo este señor trabajó con príncipes y reyes o sea no era que lo contrataban para bueno también si lo contrataban que un convento vengan pintenme la pared háganme una cena aquí bien bonita la última cena ahí está o que me pinte una virgen porque vamos a celebrar la fiesta de la Anunciación entonces el hijo ha pintado una virgen pues contratado por los monjes o las monjas de un convento pero en realidad el trabajo principal de Leonardo durante casi toda su vida pues estuvo a cargo digamos de el diseño en ingeniería para estos grandes señores miren esto trabajó con el señor Lorenzo de Medici que obviamente eran los la familia más poderosa en Florencia luego luego se desplazó a Milán normalmente iba de Florencia a Milán y de Milán a Florencia luego se desplazó a Milán y trabajó durante mucho tiempo con Ludovico Esforza conocido como el Molo también este señor Ludovico Esforza pues fue el que digamos más animó el trabajo de Leonardo y se desempeñaba fundamentalmente como arquitecto ingeniero militar trabajó durante un par de años en el monasterio de la Santísima Anunciación en Florencia y trabajó para este caballero muy famoso en la historia que es el señor César Borgia César Borgia era el hijo de Alejandro VI Papa que era Rodrigo Borgia en esa época los papas podían tener hijos pues y es al señor César Borgia al cual Nicolás de Maquiavelo digamos utilizó como su personaje fundamental para escribir el príncipe de Maquiavelo de hecho Leonardo y Maquiavelo se encontraron en algún momento y trabajaron en un proyecto interesante que ahorita les voy a contar también hizo parte como les decía del gremio de San Lucas de Florencia si tú te ibas de Florencia para Milán entonces te sacaban del libro Rosu usted ya no está disponible entonces ya no está en el directorio telefónico pero cuando volví a Florencia pues volvían y lo anotaban en el gremio de San Lucas que era el gremio de los maestros pintores de la ciudad y miren esto Carlos II era un señor muy importante francés porque los franceses andaban peleando con Ludovico por quedarse pues con esa parte de Italia y entonces en 1500 al pobre Ludovico le tocó salir volado porque ya los franceses invadieron Milán y entonces pues Leonardo ya cambió de patrón y estaba trabajando para los franceses Carlos II luego trabajó para el Papa León X en el Vaticano durante un tiempo y finalmente al final de su vida aquí no me apareció trabajó también para los reyes de Francia para Luis XII que en esa época ya había también invadido Italia esta parte de Italia y para Francisco I de Francia que fue fundamentalmente quien lo invitó a esta casa en Amboaz que se llama Chateau du Closé también es francés Chateau du Closé donde se murió Leonardo el 2 de mayo de 1519 entonces toda su vida Leonardo estuvo digamos a la orden de príncipes y reyes importantes en Europa donde se recoge el trabajo de Leonardo que era lo que yo les decía ahorita Leonardo nunca se sentó a escribir un libro participó en una publicación importante que ahorita les voy a contar pero él sencillamente se la pasaba con su pues me imagino que en esa época era una pluma y su tintero yo no entiendo cómo cargaba el tintero pero hojas y hojas y hojas y hojas de anotaciones de dibujos usted imagina lo que habría hecho Leonardo con un bloqueo kilométrico no, no, no es que o sea nosotros tenemos muchas ventajas no un librito de notas esos chiquitos que le caen en uno de bolsillo había sido un tesoro para Leonardo Leonardo rayaba y rayaba y rayaba y todo lo que rayó todo lo que dibujó todo lo que anotó o por lo menos la gran mayoría posiblemente se perdió muchísimo de este trabajo porque obviamente eran hojas sueltas pues han sido recolectadas a través de los últimos 500 años en estos códex hay muchas colecciones de las notas y de los dibujos de Leonardo que se conocen como los códex uno de los más importantes es el códex Atlánticos que se encuentra en la biblioteca Ambrosiana en Milán que recoge más de 1119 páginas notas dibujos que hizo Leonardo entre 1478 y 1519 estas fueron compiladas por un escultor italiano del siglo XVI llamado Pompeo Leoni y está dividido en 12 volúmenes aquí ¿qué escribía Leonardo y qué dibujaba Leonardo? lo que se le ocurría diseños de máquinas de guerra instrumentos musicales hacía sus dibujos de las flores y de los pétalos hacía sus cálculos matemáticos cuando los hacía su geometría o sea Leonardo era como un profesor que yo tenía que le hacíamos rasguitas llenaba el tablero de cosas por todas partes y cada hoja que tenía Leonardo en la mano la llenaba de cosas miles de hojas el códex Atlánticos es uno de los digamos más importantes y más ricos en material de Leonardo otro códex es el Arundel que tiene 570 páginas también recogidas durante esta época en donde hay anotaciones sobre mecánica geometría este se encuentra en la biblioteca británica en Londres y fue se llama el códex Arundel porque fue adquirido por el conde de Arundel que en el siglo XVI tenía ese título XVII pero ahora es el conde de Norfolk en Inglaterra y fue comprado en 1630 desde esa época esta colección de notas de Leonardo se encuentra en Inglaterra otro de los códex fundamentales para entender la ciencia y el conocimiento de Leonardo es el códex Leicester el Leicester también es llamado por quien lo adquirió en 1719 el conde de Leicester posee este es más pequeño unas 72 páginas que fueron recopiladas de trabajos de Leonardo entre 1504 y 1508 y es muy famoso porque en 1994 fue subastado en Christie's y el señor Bill Gates pagó 30.8 millones de dólares por 72 páginas pero es que eran de Leonardo pues o sea es que comprar 72 páginas de rayitas y muros de Leonardo es una cosa ahí está el señor Bill Gates pagó 30.8 millones de dólares por este códex que por estos días celebrando los 500 años está expuesto en Milán se lo llevó él lo prestó no prestaron nada un librito de 30.8 millones de dólares ah yo que no presto los míos para que me presto un libro de estos para que no se lo devuelven imagínense eso en este códex de Leicester aparece lo más importante para mí las pocas anotaciones que hizo Leonardo sobre astronomía están en el códex Leicester por eso vale 30.8 millones dólares porque además pues tiene todo lo otro que le fascinaba la anatomía la hidráulica la geología los fósiles los dibujos de Leonardo sobre el desarrollo del efecto por ejemplo son increíblemente detallados y por eso fueron herramienta para el estudio anatómico durante todo el siglo XVI XVII y todavía otro códex muy famoso dedicado especialmente a la anatomía es el códex Winsor y se llama Winsor porque precisamente es propiedad de la familia real este es el de la reina y se encuentra en el castillo de Winsor en Londres tiene 153 páginas la mayoría de ellas como les digo dedicadas a los estudios de Leonardo en anatomía es que miren esto es increíble el detalle que ponía Leonardo en sus dibujos pues uno perfectamente puede estudiar anatomía con los dibujos de Leonardo de eso se trata bastante otro de los códex interesantes es el códex Tribulcianus es digamos de los menos conocidos porque no está digamos disponible al público los otros normalmente están en museos en bibliotecas y en realidad uno no puede ir a la biblioteca en Londres y decir vejame prestar el códex de Leonardo a no ser que sea la reina pero seguramente hay forma de verlo en digital yo estuve observando algunos de los códex que ya están digitalizados es una maravilla porque ahora los escanean y los ponen en red entonces uno puede ver los códex de Leonardo en internet este está en la biblioteca del castillo esforza en Milán pero no tiene acceso al público muchas notas del códex Tribulcianus están dedicadas fundamentalmente a ejercicios gramaticales mira a Leonardo haciendo planas eso era como cuando lo ponían a uno chiquito a hacer planas de bolita palito bolita palito bolita palito y después mi mamá me mima mi mamá me ama Leonardo hacía lo mismo él era autoridad en realidad la educación de Leonardo fue una educación muy básica pues imagínense la idea de una campesina en Vinci no había colegios como la enseñanza nada importantes entonces pues él aprendió lo básico matemáticas a escribir algo de latín y eso volvamos a la idea hacía que Leonardo fuera digamos muy humilde intelectualmente no porque no tuviera la capacidad era brillante Leonardo era un ser humano absurdamente inteligente pero se sentía digamos un poco cohibido porque él no tenía una formación académica entonces muchas veces no se atrevía pues como a proponer teorías o a decir vea es que esto funciona de esta manera porque sentía que lo iban a paliar pues los académicos y los grandes digamos intelectuales de la época aún así tenemos nosotros la suerte pues de poder ver esto muchos años después otro códex que recoge parte del trabajo de Leonardo es el códex póster que está dividido en tres volúmenes y que se encuentra en el museo de Victoria y Alberto en Londres que se llama así el códex forster porque era propiedad del escritor inglés John Forster aquí hay muchas ideas acerca de hidráulica geometría anatomía otra vez la teoría las proporciones está incluida en este códex así como muchos de sus estudios en geometría sólidos pitagóricos y algunos estudios de topología que de nuevo él hacía de forma desordenada miren que no hay un tema específico en cada códex los códex son una colección de las hojas de Leonardo él un día pintaba un pájaro al otro día diseccionaba un cadáver y pintaba un cadáver al otro día se sentaba a estudiar geometría y pintaba los sólidos pitagóricos entonces y recogía hojas y hojas y ustedes imaginan el desorden del escritorio Leonardo para encontrar una hoja ¿dónde fue que pinté ese cráneo? no ¿dónde se me quedó ese sólido pitagórico? no está en el códex en Londres 500 años después era muy desordenado tristemente porque cuando uno es tan brillante pues se dedica a un aspecto específico y él pudo perfectamente sentarse y escribir todo un tratado de anatomía tratado de anatomía de Leonardo Avic y habría sido un libro con mil páginas de anatomía no están todas repartidas por todas partes igual en geometría en cada cosa que él hacía básicamente había el desorden de una mente absolutamente explosiva se le ocurría una cosa hoy y mañana otra y al rato otra entonces obviamente recoger la obra de Leonardo pues ha sido trabajo de 500 años es una cosa bien compleja los manuscritos de París son posiblemente una de las colecciones más ricas sobre los trabajos de Leonardo estos manuscritos están guardados en el Instituto de Francia en la biblioteca y están compuestos de 12 volúmenes estos volúmenes están dedicados a sus diseños de máquinas voladoras tratados tratados sobre la luz y la sombra perspectiva ingeniería militar de hecho el manuscrito L de los manuscritos de París básicamente son todos los diseños militares que Leonardo hizo para el señor César Borges están recopilados ahí en ese manuscrito geometría teorías sobre cómo funciona la vista óptica geología astronomía aquí hay otras cositas también que Leonardo planteaba como ideas sueltas acerca de lo que es el sol de por qué brilla la luna de qué son las estrellas en realidad andaba revolqueando de idea en idea y también interesante su teoría sobre cómo funcionaba la gravedad y los pesos que de hecho hay que decirlo era muy aristotérica pero aún así tenía una buena idea de cómo funcionaba la gravedad el Códex de Madrid también es uno de los más ricos en trabajos de Leonardo y contiene unas 540 páginas mecanismos perdón notas dibujos sobre él y este desvío del curso del árbol imagínense que mientras Leonardo trabajaba en Florencia se encontró con el señor Maquiavelo Maquiavelo trabajaba para el señor César Gorgia por eso escribió el príncipe Maquiavelo y ellos andaban peleando con Pisa todo el tiempo estas se las pasaban peleando es que la guerra era el negocio de la época todavía es un buen negocio pero en esa época los franceses los invadían entonces esto se pasaba por los franceses pero después se hacían negocio entonces después este se casaba con la hija de este y ya no eran enemigos sino que eran amigos y etcétera etcétera tiene salida al mar y además el río Agno que pasa por Florencia llega hasta Pisa entonces cuando los florentinos querían sitiar Pisa no podían porque los pisanos tenían entradas por todas partes y alguien que se le ocurrió a Maquiavelo y a Leonardo que es maquiavélico desviar el río ¿sabe qué? hagámosles un canal a estos perracos y desviamos el río Agno y se friegan no lo lograron pues porque eso era como construir el canal de Panamá en el siglo XVI pero genial o sea si los pisanos nos van a bregar entonces freguemos les quitamos el río pero no lo lograron aún así Leonardo hizo los dibujos de por dónde tenían que desviar el río para que ellos para que Florencia tuviera salida al mar y los pisanos se bregaran estos este códex de Madrid es bien interesante porque se lo encontraron así como hay que lo que hay por aquí en los años 60 claro seguramente los españoles no tenían muy organizadas sus cosas y entonces en la Biblioteca Nacional de España alguien se lo encontró así ven estas cosas como de Leonardo le parece ahí está está en el en la Biblioteca Nacional de España en Madrid incluye por ejemplo los diseños del caballo de Esforza que es muy famoso también entre los trabajos de Leonardo está uno también fundamental y este si está como dedicado a un tema pero lo que yo creo y aquí es donde me voy a meter la pata y los historiadores me dirán no sea mentiroso lo que yo creo es que porque miren lo que cuenta la historia el códex sobre el vuelo de los pájaros hacía parte de los manuscritos de París o sea todas estas imágenes y estudios sobre cómo es el vuelo de los pájaros sobre cómo funcionan las alas de los pájaros sobre cómo diseñar mecanismos que parezcan alas de los pájaros se encontraban mezclados entre los manuscritos de París y un señor poco delicado llamado Guillermo de Ibris que era conde que se los robó en 1840 o sea este fue y escogió las laminitas de pájaros entre los manuscritos de París fue y buscó esta es de pájaros esta me gusta todas las de pájaros se las llevó y se encuentra actualmente el códex en la Biblioteca Real de Turín este es un diseño de Leonardo para imitar el aleteo y miren estos son dibujos maravillosos de la dinámica digamos y de la física de cómo funcionan los pájaros cómo vuelan los pájaros y este si es digamos una obra atribuible a Leonardo pero no fue publicada por Leonardo se conoce como el tratado sobre la pintura o el tratado de la pintura que son escritos teóricos de Leonardo sobre pintura que fueron publicados mucho después en realidad los textos fueron recolectados por un estudiante pues un discípulo de Leonardo que era Francesco Melzi y finalmente y finalmente fueron publicados en 1651 por Rafael de Fresne en Italia y en Francia aquí si se puede digamos leer el conocimiento que tenía Leonardo sobre la pintura cómo o sea yo me imagino que los pintores deben estudiar el tratado de la pintura o no yo no soy pintor pero me imagino que alguna vez habrán leído sobre qué pensaba Leonardo sobre la pintura y está en esta obra de 1651 después se ha publicado muchas veces ahora entonces vayamos a la idea que veníamos a plantearles será que Leonardo si era un científico porque ¿qué hace un científico? normalmente la ciencia moderna en realidad es una idea muy nueva pues en realidad la ciencia no existe como ciencia sino hace unos 300 años en realidad quien se considera el primer científico de la historia es Galileo Galileo y Leonardo vivió como unos 100 años antes de Galileo ¿por qué? porque lo que existía era algo que se llamaba la filosofía natural ¿y qué era la filosofía natural? pues era filosofía pero trataba justamente de explicar los fenómenos de la naturaleza ¿cómo huelan los pájaros? porque el agua va a cierta velocidad porque las hojas caen con cierta dinámica etcétera etcétera tratar de entender los fenómenos de la naturaleza pues hay dos formas digamos de abordarlo uno es a partir de sentarse y pensar mucho y analizar y observar y eso fundamentalmente hace un filósofo natural y otro es lo que hacen los científicos modernos o lo que hacía Galileo por eso Galileo es considerado el primer científico haga experimentos y lo invita a los experimentos una diez cien mil veces y si el experimento siempre le brinda el mismo resultado pues entonces usted ya entiende un principio un principio científico que es una teoría porque normalmente a uno le dice ah no es que eso es pura teoría ¿cierto? pero eso es una forma digamos equivocada de utilizar la palabra una teoría científica es un modelo sobre el universo que ha sido evidenciado montones de veces la teoría de la relatividad ay no es que eso es pura teoría no la relatividad es tan evidente y es tan real que todos ustedes lo utilizan cuando ustedes llaman a Uber ¿cómo creen que Uber llega hasta donde ustedes están? con relatividad se llama GPS y el GPS es una aplicación maravillosa de relatividad general de Einstein y la relatividad de Einstein y el no sé el modelo electromagnético la teoría electromagnética la teoría de la mecánica cuántica han sido experimentadas evidenciadas y demostradas miles de veces entonces cuando un modelo científico ha sido demostrado miles de veces y ha pasado todos los experimentos se llama teoría o sea llegar a hacer teoría es lo más grande en un modelo científico entonces normalmente nosotros utilizamos la palabra teoría como por deballar decir ok no es que eso es pura teoría no un modelo científico que se convierte en teoría ha sido demostrado montones de veces y Leonardo en ese sentido tristemente no produjo ninguna teoría tenía muchas hipótesis sobre los fenómenos naturales todo el tiempo estaba haciéndose preguntas y eso hacen los científicos los científicos se hacen preguntas las que sean sobre todo el universo y tratan de demostrar de alguna manera o tratan de experimentar de alguna manera de modelar de alguna manera esos fenómenos para poder llegar finalmente a plantear una teoría un modelo en la época en que Leonardo se dedicó a tratar de entender la naturaleza pues él fundamentalmente era artista él se formó como artista se formó en un taller de pintura con Andrea Verocchio pero los artistas eran toderos en esa época él que era artista también era escultor también era diseñador también era ingeniero también era arquitecto le tocaba hacer de todo yo creo que ahora la cosa está como más repartidita ¿cierto? pues ya ahora usted es pintor y solo es pintor y entonces un pintor no hace casas ¿sí o no? pinta casas de pronto pero no las hace un diseñador diseña ¿cierto? un arquitecto diseña una casa pero etcétera etcétera en esa época usted tenía que hacer de todo además Leonardo ustedes vieron que trabajó para estudiantes tan importantes pues le tocaba hacer todo de oro él tenía que ir a venderse vea todo lo único de mi trabajo yo sé hacer de todo póngame hacer lo que quiera yo le construyo caballos le hago fortalezas le pito el retrato y si quiera le pito la pared también entonces claro le tocaba hacer de todo y Leonardo pues fundamentalmente era inquieto y esa inquietud por entender la naturaleza pues obviamente lo llevó a hacerse muchas preguntas pero ¿saben qué es lo triste? en todas esas miles de páginas de los códex solo hay preguntas sin respuesta algunas ideas sobre los fenómenos pero él no respondía finalmente de Leonardo porque no haces un experimento a ver si eso funciona no el hombre estaba volando en el universo por allá pensando en todo como funcionaba pero solo se hacían muchas preguntas y un científico no puede vivir de preguntas porque a mí no me pagan por hacerme preguntas yo me hago preguntas pero tengo que ir y crear un modelo teórico y hacer experimentos y observar y finalmente obtener un resultado y publicar y cuando yo publico entonces ahí se me pagan claro si yo no publico mire hermano teórico muy bien los experimentos de Leonardo nunca él decía ve será que esto si es así y ahí se quedaron no pasaba de la pregunta aún así Leonardo era un excelente ingeniero pero la ingeniería digamos de Leonardo era fruto de su de su estudio él era autodidacta y entonces para esta época era digamos relativamente fácil recopilar información sobre todo de tecnología militar él aplicaba mucho de su conocimiento en ingeniería militar a sus otros inventos digamos un poco más pacíficos como les decía Leonardo pues cuando estaba chiquito aprendió latín algo de geometría algo de matemáticas básicas pues o sea la aritmética sumar restar ese tipo de cosas pero él no tenía una formación profesional aún así su inquietud acerca del funcionamiento de la naturaleza pues lo llevó a pensar científicamente como les digo tristemente no desarrolló ninguna ningún modelo fundamental pero él sí pensaba como un científico la razón humana debe permitir conocer los principios que rigen el universo él decía la necesidad es maestra y guía de la naturaleza para él la naturaleza funcionaba de acuerdo a lo que necesitaba los pájaros vuelan y las alas funcionan como funcionan pues porque así se requiere y eso es un principio evolutivo de hecho la biología moderna también considera la necesidad como un principio fundamental de la evolución los organismos se adaptan a el medio por ejemplo y cambian de acuerdo con su necesidad y eso es un principio evolutivo y pensaba en este sentido miren él decía que lo que conforma el universo debía acomodarse básicamente a la función que tenía que desempeñar el universo es un buen diseñador digamoslo así la naturaleza diseña según lo que necesita y para él obviamente eso estaba repleto de geometría decía investigadores de cosas filósofos naturales no presuman de conocer las cosas que la naturaleza manifiesta de manera ordinaria o sea como quien dice ustedes para que estudian la naturaleza la naturaleza es tal cual tiene que ser más bien alegrense de conocer que lo que ustedes ideen tenga alguna utilidad verdadera la naturaleza entonces él estaba tratando todo el tiempo de modelar la naturaleza y de construir modelos mecánicos por ejemplo que funcionaran igual que en la naturaleza y eso es muy científico obviamente las matemáticas eran necesarias para este tipo de cosas y Leonardo como les dije no tenía una formación muy profunda en matemáticas pero trabajó durante algún tiempo en la corte de Ludovico con un gran matemático de la época este matemático se llamaba Luca Pachole y Luca Pachole de hecho es muy famoso en la historia de las matemáticas porque era contador ¿quién aquí es contador? ¿alguien? ¿nadie ya la contabilidad de la casa? ¿no? y ya hicieron la declaración de venta Pachole se inventó para la contaduría una teoría un modelo que se llama el modelo bi ¿bique? espérense haber y débito ¿se acuerdan? lo que sale de una cuenta va para la otra eso se lo inventó Luca Pachole a finales del siglo XV y pues obviamente Luca era experto en geometría y mientras trabajaban con Ludovico pues Pachole escribió un libro que se llama La Divina Proporcioni y ese libro fue ilustrado por Leonardo digamos que las ilustraciones y la geometría presentes en el libro de Pachole son los dibujos de Leonardo y a partir de ahí pues Leonardo aprendió mucho de geometría con Luca Pachole incluyendo por ejemplo los sólidos pitagóricos que si ustedes recuerdan son los únicos sólidos que pueden construirse con polígonos regulares o sea el tetraedro el cubo el cubo tiene exactamente seis cuadrados iguales el octaedro que tiene ocho triángulos equiláteros el icosaedro el dodecaedro que tiene doce pentágonos etcétera etcétera y estos son los únicos también se conocen como los óleos platónicos pues Leonardo los conoció a partir del trabajo de Luca Pachole este es un rompicuvo tetraedro de Leonardo en la obra de Pachole Leonardo incluso planteó en alguna de sus notas haber resuelto uno de los problemas matemáticos irresolubles en la historia de la geometría que se llama la cuadratura ustedes habían escuchado hablar de la cuadratura del círculo no alguna vez ¿te acuerdas de qué se trata? es un problema complicadísimo que viene desde los griegos la cuadratura del círculo tiene que ver con calcular el área de un cuadrado que sea equivalente al área de un círculo dado usando solamente regla y compás y no hay solución para esa vaina o sea desde Pitágoras están tratando resolver esa cosa y no han sido capaces ahora si uno lo resuelve con una casi o sea el área del círculo es pi r2 y el área del cuadrado es b al cuadrado o n al cuadrado y entonces uno calcula cuál es el lado del cuadrado que equivale al área del círculo pero vaya con regla y con compás es imposible yo no yo no me voy a poner ese problema que no resolvió Pitágoras lo voy a resolver yo por Dios y ni siquiera lo resolvió Leonardo pero le he hecho el chisme o sea Leonardo si dijo miren en la noche de San Andrés madre cuál es el día San Andrés no se acuerdan el 30 de noviembre claro por eso yo me llamo Andrés yo soy Pablo Andrés ahí está en la noche fecha importante el 30 de noviembre el día que Leonardo resolvió la cuadratura del círculo en la noche de San Andrés encontré la solución final de la cuadratura del círculo no se la asumió Leonardo usted no pudo resolver eso dice cuando ya se terminaba la vela la noche y el papel en que escribía al filo del amanecer usted imagina pero ahí está y dónde está la solución dejo el chisme pero no dejo la demostración si Leonardo hubiera resuelto la cuadratura del círculo es una cosa increíble esto es una idea basada en esa cuadratura del círculo también ahora vamos a ver es el hombre de Vitruvio que es digamos uno de los trabajos más famosos de Leonardo y justamente se trata de la proporción la proporción es una de las digamos ideas que más fascinaban a Leonardo no sólo la proporción del cuerpo humano la proporción en todo en la geometría en las matemáticas en la música en la arquitectura en la pintura nosotros sabemos por ejemplo que las tonalidades de la música son proporcionales y etcétera etcétera las escalas naturales pues esa proporción fue estudiada muy a fondo por un arquitecto muy famoso del siglo I antes de Cristo que se llamaba Marco Vitruvio Bolioni y por eso este hombre el peloto que dibujó Leonardo se llama el hombre de Vitruvio yo no decía ¿quién diablos es Vitruvio? ¿cierto? pues ahí está Vitruvio era un arquitecto del siglo I un arquitecto romano que escribió este libro muy famoso de arquitectura que obviamente está dedicada a proporción y este estudio sobre las proporciones de Leonardo las proporciones del cuerpo humano se cree que fue hecho alrededor de 1490 y se encuentra en la galería de la Academia de Venecia o sea este no estaba entre los códices y aquí en estas anotaciones arriba y abajo del hombre Vitruvio que fue lo que escribió Leonardo pues las proporciones del cuerpo humano yo me probé y soy más deproporcionado que un perro así yo me puse a leer las proporciones y miren esto aquí les escribí solo algunas para que ustedes vean a ver si están muy deformes o no cuatro dedos hacen una palma y un cuerpo humano debe medir 24 palmas o sea que ustedes mídanse ahorita a ver si miden 24 palmas van bien con la altura pero además desde la parte superior del pecho hasta donde nace el pelo a mi ya no me nace pero no importa debe ser una séptima parte de todo el hombre completo entonces si usted tiene digamos una media de aquí a aquí que sea la séptima parte bien la mano completa desde el desde la punta del corazón hasta la muñeca debe ser una décima parte del cuerpo humano y además el ancho de los hombros debe ser la cuarta parte ahí está ahora se va para la casa y se mide sí porque es que hay unos que no son más desproporcionados y claro pues es que ustedes ven eso pero es un hombre perfecto o no el hombre vitruyo Brad Pitt del siglo XVI ahí está muy bien ahora Leonardo se hacía experimentos algunos pero además por pura necesidad Leonardo pues decía la sabiduría es la hija de la experimentación sí pero Leonardo entonces ¿dónde están tus experimentos? y decía antes de que enuncies una ley general para un caso pruébalo dos tres veces y observa si las pruebas producen efectos similares entonces este sí planteaba los experimentos y decía hay que experimentar pero no hacía experimentos ahí me encontré esta ilustración muy interesante de un Leonardo que más me parece Moisés midiendo la velocidad del caudal de un canal esto está en un libro de Fraser del 74 que es medidas de las corrientes de agua y que luego apareció en un libro de este año de hecho busqué la referencia que se llama la breve historia de la hidrología pues claro Leonardo sí hacía ese tipo de medidas pero era para sus diseños yo realmente no sé si es tan cierto que hubiera pillado a Leonardo pues ahí midiendo la velocidad de un caudal pero pues es una idea basada digamos en sus conocimientos de hidráulica entonces siempre tenía buenas intenciones él siempre quería entender el fenómeno pero finalmente lo dejaba a medias a uno decía ah bueno esto lo encontré en otro en un libro bellísimo está en inglés de Trussville que se llama ensayo sobre la historia de la mecánica Trussville es un físico que escribe sobre la historia de la física y en uno en este libro del 75 pues él dedica todo un capítulo a la física de Leonardo pero pues en realidad Leonardo no planteó ningún modelo físico o sea en realidad Leonardo no terminó por desarrollar ninguna teoría mecánica y Trussville dice de los cientos de páginas que escribió Leonardo sobre mecánica sólo he encontrado una afirmación y nada más que una cuyo origen no puede ser más que experimental y lo que escribió Leonardo que además sí parece ser que diseñó el experimento y lo hizo tiene que ver con la fricción y es lo siguiente Leonardo escribió todo cuerpo ofrece una resistencia de rozamiento que es de magnitud igual a la cuarta parte de su peso si el movimiento se realiza sobre un plano y las superficies son densas y pulidas tenía razón pero ojo resulta que esto tiene que ver con el cálculo del coeficiente de fricción ¿qué es el coeficiente de fricción? cuando uno tiene una superficie pues obviamente en contacto con otra superficie hay una digamos hay un principio físico que me dice qué tanto se puede mover una superficie sobre la otra de hecho sin fricción no podríamos caminar por eso es que cuando estamos en una piscina de jabón o sobre hielo no podemos caminar porque se cae el coeficiente de fricción si usted quiere caminar necesita buena fricción entonces una suela de caucho sobre la madera pues posee un buen coeficiente de fricción el experimento que hizo Leonardo básicamente era madera sobre madera y si usted hace el experimento en madera pulida sobre madera pulida el coeficiente de fricción es aproximadamente un cuarto del peso o sea que parece que sí hizo el experimento y estos son los dibujos estos son los dibujos de Leonardo sobre el experimento en realidad Leonardo parece que no hizo muchos experimentos a pesar de que tenía muchas teorías sobre el movimiento perpetuo y sobre digamos otros fenómenos naturales él decía no hay en la naturaleza ningún efecto sin causa una vez que se conoce la causa no es necesario practicar la experimentación ah pero entonces Leonardo vas a hacer experimentos o no entonces él como que sí pero que no pero además piensen en esto Leonardo estaba a finales del siglo XV principios del siglo XVI que le pasaba a la gente que empezaba a decir cosas sobre las rurales en esa época nada no y este que estaba metido en la mitad de Italia trabajando con papas y con príncipes que eran más católicos que si se ponía a decir cosas mínimo lo quemaban entonces él siempre tenía ese miedito pues como eh será que yo hablo de esto no todo nuestro conocimiento tiene su origen en las percepciones pero aún así también era lo que yo les decía Leonardo tenía una humildad intelectual que definitivamente no le hacía justicia él no se creía capaz de plantear un nuevo modelo o una nueva teoría Leonardo decía estoy seguro de que por no ser yo una persona con formación literaria alguien presuntuoso considerará razonable poder criticar poderme criticar bajo el pretexto de que soy un hombre iletrado un homo san saletere decía gente necia dirán que por no tener yo una educación no seré capaz de exponer lo que quiero tratar pues bien no saben estos que mis objetos de estudio requieren ser tratados a partir de la experimentación más que de las palabras de otros la maestra de quien escribe cosas válidas en la experimentación y en consecuencia yo la consideraré mi maestra y en todos los casos a ella me repetiré esto lo escribió hace parte del Códice Atlánticos entonces sí él sí sabía cosas él sí entendía sobre los fenómenos pero siempre tuvo miedo de alguna manera no se atrevía a plantear un modelo o una teoría final por ejemplo sobre la gravedad y esto es un dibujo genial es una máquina de movimiento perpetuo decía todo peso que desciende en libertad se dirige al centro de la tierra sí desde que Aristóteles lo planteó eso lo sabemos pero aquí es muy aristotélico aquel que más pesa más rápido desciende y cuanto más desciende más gana en velocidad aquí se está refiriendo a la aceleración de la gravedad y miren yo me encontré que este diseño de Leonardo digamos ya ha sido un segundito por favor reproducido no sé si tenemos conexión a internet eso ahí se encargó muchas veces eso lo necesito una vez imagínese la maravilla de uno poder ver una máquina de Leonardo funcionando 500 años después si es que abre vamos red ayúdame ayúdame youtube espérense mientras carga yo les sigo contando cosas esa es la ventaja de estar aquí uno puede ir para allá y para acá entonces ahorita les muestro les muestro una máquina de movimiento perpetuo que funciona con gravedad en realidad no hay movimiento perpetuo ¿qué significa movimiento perpetuo? sería una máquina que tú podrías dejar moviéndose para siempre imagínense eso un motor que funcione para siempre no no funciona de hecho eso es uno digamos es una de las fantasías y de los ideales de la mecánica es tener una máquina de movimiento perpetuo pero este diseño original de Leonardo funciona es funcional ahora ¿cuál era el método de Leonardo? mira aquí está una reproducción del experimento de prisión que hacía Leonardo pues él era un muy buen observador de eso estamos todos seguros pues es que el detalle con que dibujaba cada cosa era porque lo observabas tan lo más digamos sí lo más detallado entonces era muy buen observador pero en principio Leonardo no pudo finalmente trascender en la historia de la ciencia ojo de la ciencia como se las explicaba ahorita de la ciencia como alguien que plantea modelos y teorías que finalmente se construyen y constituyen por ejemplo la ley de gravitación o las leyes del electromagnetismo ese tipo de cosas Leonardo no alcanzó a hacerlas no alcanzó a trascender digamos de esa manera porque básicamente era muy desordenado pues es que pucha como encuentro una teoría de Leonardo en las 15.000 páginas que Rayo y dejó planteadas ahí no hay un modelo de nada la mente de Leonardo iba de página en página y de fenómeno en fenómeno sin completar finalmente un modelo espérense se me adelantó si vieron el que yo quería ver era este un móvil perpetuo de Leonardo da Vinci entonces ¿cómo funciona la maquinita? esto es un diseño digital pero en realidad es funcional obviamente no es perpetuo y es que los pesos aceleran la rueda al caer por gravedad y mantienen a la rueda en movimiento y esa es una idea de Leonardo por ahí había otro videíto que tenía sobre los experimentos de Leonardo pero ahorita se los muestro muy bien ahora lo que sí tenía era una mente de una creatividad increíble ¿por qué? porque justamente los artistas del renacimiento saltaban del arte a la ingeniería y de la ingeniería a la ciencia y no había diferencia pues Leonardo igual que dibujaba un pájaro dibujaba una máquina de guerra o dibujaba un cráneo o un veto y él no estaba pensando en ah listo ahora me voy a dedicar a la anatomía ah bueno ahora me voy a dedicar al diseño mecánico ah no después voy a dedicarme a estudiar la fisiología de las alas de los pájaros no él saltaba de una cosa a la otra sin diferenciar y en realidad no había diferencia lo que yo les decía eran toderos o sea usted tiene que saber pintar diseñar construir todo pues Leonardo básicamente quería modelar la naturaleza y estos son sus modelos de la naturaleza dibujaba un ala y después quería reproducir el ala y ver si esta funcionaba igual que esto y era la idea la ciencia instrumental o mecánica es más noble y útil que todas las demás pues gracias a ella todos los cuerpos animados dotados de movimiento ejecutan sus operaciones y esto lo escribió en el códice sobre el vuelo de las aves y que diseñaba Leonardo como se los dije de todo máquinas voladoras armas fortalezas máquinas de asedio herramientas instrumentos esto es una un cañón múltiple de múltiple disparo y también funcionaba pues como la metralleta de la época vean y esto es un ala mecánica y un aparato digamos volador esto es una prensa mecánica diseñada completamente por Leonardo esto es una escalerilla de asedio si ven como hay un túnel por el que los soldados tendrían que penetrar esta fortaleza y este es un instrumento maravilloso miren esto para que quiero yo cinco tamborileros no va a funcionar uno solo hay esperanza se me devolvió atrás 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 no este no era que yo quería aquí hay muchos de los instrumentos de avichis si ven entonces es un tambor mecánico entonces claro yo me ahorro cinco músicos pongo el tambor y me ahorro cinco tamborileros ese era el tipo de cosas que diseñaba Leonardo pero nadie las construyó nunca ahora hay un montón de gomosos en todo el mundo construyendo las máquinas de Leonardo haciendo competencias con las máquinas de Leonardo es que este no funciona gracias el problema es que con este paso con este apunto complicado gracias si me viste embalado pero ahora me vale mal muy bien entonces vean si ven necesito una máquina de Leonardo hay mucha que hice ah eso pero si había máquinas que funcionaban además que sirven para hacer experimentos esta es una máquina diseñada por Leonardo para medir esperense yo uso este para medir el esfuerzo en tensión de una cuerda y miren que es muy inteligente él ponía aquí un material podía ser arena o alguna cosa y aquí ponía una canasta con la cuerda y entonces por un huequito empieza a caer arena empieza a caer arena empieza a caer arena hasta que el peso de la arena revienta la cuerda y entonces usted anota cuál es el peso máximo que aguanta la cuerda y eso y así se hace actualmente actualmente pues las máquinas son más sofisticadas pero si usted quiere calcular el esfuerzo de tensión de un cable o de una cuerda aplica este principio y es un principio de Leonardo ahora se ha dicho mucho que Leonardo inventó el paracaídas inventó el helicóptero inventó el tanque pues no o sea eso digamos es ser un poco pretencioso en realidad él sí tenía ideas de máquinas de guerra que estaban digamos con una coraza esto en realidad fue inspirado en una tortuga es una tortuga mecánica esto era un carrito que tenía cuatro llantas cuatro ruedas de madera y adentro se metían los soldados entonces iban empujados por aquí y aquí obviamente estaban protegidos pues sí se pareció un tanque pero el tanque es un invento del siglo XX cierto igual que el helicóptero a este aparato maravilloso Leonardo lo llamó el tornillo aéreo y se le ocurrió a Leonardo que como el aire es una sustancia y eso sí es una idea digamos científica este aparato podría de alguna manera enroscarse en el aire como un tornillo en la madera y volar y era una cosa genial porque bueno claro que era un poco complicado aquí tenían que pararse cuatro señores y cada uno con una con un remo digamoslo así empujar el tornillo para que diera vueltas y el tornillo empezar a volar no pues no funciona o sea realmente el problema de Leonardo es que Leonardo no entendía como funciona la dinámica y el principio de Bernoulli y la sustentación y en realidad pues el helicóptero fue finalmente patentado por un argentino ustedes sabían eso el primer helicóptero fue patentado por un ingeniero argentino en 1926 pero pero la idea era correcta o sea la idea de que el aire puede generar sustentación pues ella la tenía se veía las alas de los pájaros funcionando todo el tiempo el tornillo aéreo de Leonardo tenía otro problema y es que en el momento en que se elevara el movimiento del rotor haría que los pobres hombrecitos también empezaran a rotar porque él no conocía el principio de conservación del momento mangular ven porque no hizo experimentos entonces si hubiera conocido eso sabría que por ejemplo los helicópteros por eso tienen una hélice atrás usted apuesto que ustedes nunca habían pensado que para qué diablos tiene una hélice en la cola del helicóptero cierto pues si es que la que eleva es esta para qué sirve la otra la otra sirve para contrarrestar la rotación si la hélice ya está no funciona qué le pasa al helicóptero todos hemos visto los helicópteros que se accidentan las películas y ok por ahí se chocó uno en estos días en Nueva York claro el rotor de cola contrarresta la rotación del rotor principal y eso es física y el pobre Leonardo no lo sabía o sea que en realidad el helicóptero de Leonardo que no era un helicóptero pues no iba a poder funcionar obviamente fue un maestro para la anatomía Berroquio su maestro de arte le exigía a sus estudiantes que tenían que estudiar el cuerpo humano pues claro si usted quiere ser un buen escultor tiene que tener mucho conocimiento del cuerpo pues imagínense Miguel Ángel sacando el David de un pedazo de roca usted imagina nosotros haciendo eso por Dios y por eso es que los cuerpos dibujados por los estudiantes de Berroquio digamoslo así estaban bien proporcionados y eran correctamente anatómicamente correctos pues Leonardo vivía fascinado con el cuerpo humano estudió cómo se relacionaba el esqueleto los músculos el movimiento él a los artistas les permitían diseccionar cadáveres porque eso era muy pues imagínense pero era un poco de hereje eso de ir a estar rajando a la gente después de muerta no habían autopsias ni esas cosas así infelizmente pero los artistas tenían permiso de diseccionar cadáveres para poder digamos entender cómo funcionaba el cuerpo humano pues Leonardo aprovechó esas disecciones al máximo y tenía sus propias digamos teorías sobre cómo funcionaba el cuerpo la gestación yo creo que el primer estudio anatómico verdadero de todo el desarrollo del feto fue Leonardo y posiblemente un experto en la historia de la medicina me podrá decir si eso es cierto o no pero Leonardo dibujó el feto en cada una de las etapas de crecimiento y de desarrollo hasta el parto el aparato reproductor el aparato circulatorio el miren estas imágenes de los corazones de las arterias era una cosa increíble los descubrimientos de Leonardo pues eran anotados al lado de sus dibujos y quien los recolectó finalmente fue Francesco Mellis que tristemente no los publicó se quedó sin publicar este trabajo específico de anatomía de Leonardo nunca se publicó también se dice que Leonardo pues aprendió de geología y de paleontología se dice que Leonardo desde niño encontró fósiles marinos en una cueva en los montes apeninos en Italia y él decía pero como hay conchas aquí si estamos en la montaña cierto o sea es como cuando uno va a Villa de Leyva y encuentra caracolcitos que han ido a Villa de Leyva y han encontrado fósiles si como llega un fósil y un caracol hasta Boyacá cierto eso no tiene como mucho sentido pues Leonardo entendió que esto debió ser el fondo del mar hace mucho tiempo este lugar este lugar en donde hay caracoles y conchas y fósiles de corales debió ser el fondo del mar pero ahí se le metió entonces un conflicto digamos tenaz porque para esa época el diluvio universal había sucedido y el mundo tenía cuatro mil años de antigüedad es como así esto no puede ser antidiluviano y ahí tenía el hombre el conflicto y entonces decía mire si si esto es producto del diluvio porque fue lo que decían además que esos animales se murieron en el diluvio y por eso están ahí fosilizados y entonces él decía no pero como así si es que esto es un animal marino y entonces si hubo un diluvio fue porque cayó mucha agua y los ríos van es para allá entonces como van a llegar las conchas arriba las montañas si más bien debían irle para abajo muy lógico no pues estos dibujos de conchas encontradas por Leonardo digamos son los que han permitido pensar en su papel como geólogo y como paleontólogo y obviamente de nuevo era un excelente ilustrador botánico si en algún punto y miren y esto es algo que también entendió observando observando y dibujando y pintando árboles encontró una relación que tiene que ver con el crecimiento de los árboles decía si en algún punto durante la vida de un árbol tú mides el grosor de todas las ramas sin tomar en cuenta el tronco central y sumas esos grosores el valor final es igual al valor del grosor del tronco principal y eso es proporción y es proporción botánica de rajo y además a qué se le ocurre eso no imagina usted mirando un aguacate pensando en esas cosas pues a uno no se le ocurre esa vaina tiene que tener uno la mente divagando todo el tiempo para decir ve si yo cojo y sumo las ramas de todo el árbol el ancho de cada rama y sumo todos los anchos me va a dar exactamente el ancho del tronco mucho berraco que el pironato en ese sentido si era genial y en geografía esto es un tesoro es un tesoro de la geografía y de la historia de los mapas les voy a contar este mapa mundi que es un globo terráqueo es el segundo globo terráqueo más antiguo de la historia fue construido alrededor de 1510 y se llama el ¿qué se me hizo? el globo de Lennox y resulta que en el globo de Lennox ya aparece América básicamente Suramérica porque los españoles y los portugueses ya habían estado aquí ya se estaban llevando el oro y la plata y todas esas cosas entonces este primer mapamundi tiene un digamos un planisferio repartido en un globo es el primer mapamundi resulta que este globo terráqueo está basado en unos dibujos que había hecho Leonardo en 1513 Leonardo ya había dibujado el continente suramericano dice que no está Norteamérica está la Isabela está la Española que eran las islas que había descubierto color y está Suramérica estos dibujos ya los había hecho Leonardo en 1513 y este que se conoce como el globo de la Vinci fue digamos un descubrimiento maravilloso que hizo un historiador geógrafo hace unos cuatro creo que en 2018 hace un par de años encontró este globo terráqueo que es el prototipo para este este fue hecho en 1504 con un par de mitades de huevo y avestruz entonces sobre dos mitades de huevo y avestruz pusieron los dibujos de Leonardo y en eso se basaron para construir el globo de Lennox de 1510 esta fue una de las cosas más fantásticas que me encontré preparando esta charla que nota o sea es que por primera vez aparecía América en un mapa multi aunque por ahí hay unos mapas chinos que parece ser que también dibujaron América en 1420 los chinos ya estaban aquí en 1420 eso es una teoría y medio conspiretas que yo me leía en un libro pero es bien interesante pensar que los chinos ya habían descubierto América porque hay una teoría sobre eso cuando los mexicanos cuando los españoles llegaron a México ya había gallinas en México y las gallinas son de origen europeo y asiático ¿cómo diablos habían gallinas? ¿cómo llegaron las gallinas a México antes de los españoles? ¿ve? entonces por otro lado muy bien este es un mapa de los que construyó Leonardo para el señor César Borchia es el mapa de Imola y les voy a mostrar una cosa loquísima y genial Leonardo no tenía satélite ni GPS ni Google Maps miren esto ay no espérense espérense porque estos reyes los tengo que mostrar es que si no se los muestro no va a quedar contento esto lo copiamos es que no quedó como muy limpio un segundo miren esto es un mapa hecho por Leonardo en 1503 y lo que les voy a mostrar es lo siguiente cárguese pues esto no es banda ancha es banda placa no, no carga espérense un segundito mientras carga nos vamos a devolver a la presentación piensen ah no ya ya está cargando miren estoy cargando y no se ve es que es muy claro no, que tristeza resulta que la es una palabra técnica de pintura estoy cansado el contraste casi no me acuerdo el contraste del proyector no da pero miren yo tengo aquí en mi computador el mapa de Google Maps o sea las calles de Imola tomadas por el satélite y resulta que Leonardo las dibujó exactamente como están en el satélite exacto pues o sea tenía GPS sin GPS usted no puede hacer eso o como o sea piensen en esto como Leonardo pudo hacer una pista aérea de Imola en 1504 1503 en el helicóptero exacto pues tuvo que usar un aparato volador no tenía tenía una digamos una idea de la perspectiva y de el espacio tan preciso que es equivalente al GPS moderno tiene que buscar la página es espectacular porque está el mapa de Google Maps y después sobreponen el mapa de Leonardo y es exacto es exacto el mapa de Imola imagínense dibujado en 1503 bueno volvamos aquí y ya casi vamos a acabar en 1502 cuando trabajaba para el príncipe de Maquiavelo ahora finalmente yo les quería contar que con mucha desilusión y con mucha frustración me encontré con que Leonardo casi no dijo nada de astronomía este como que no miraba para arriba pues un hombre tan brillante que pudo haber desarrollado teorías completas sobre las estrellas sobre los planetas sobre el movimiento planetario y no él estaba pendiente de las sombras de la luz del reflejo pero en eso si tenía razón mire lo que encontró el señor Leonardo esto es cálculos de tamaños del sol y de la luna esto ya lo había hecho hoy estoy cansado este no un no griego ¿se acuerdan? Aristarco Aristarco de Samos ya había calculado tamaño relativo entre el sol y la luna por allá en el siglo II antes de Cristo pero miren Leonardo no era astrónomo a pesar de eso hizo unas anotaciones sobre el sol y la luna que realmente tiene mucho sentido decía el sol tiene sustancia no está hecho de éter porque en esa época como éramos aristotélicos todo todo lo supralunar estaba hecho de éter y era perfecto inmutable etcétera etcétera o Leonardo dijo no mire eso tiene sustancia movimiento resplandor calor y energía generativa pues eso se sentía claro pero pues ¿a quién se le había ocurrido? todas estas cualidades emanan del sol sin disminuir y dicen algunos dicen que el sol no está caliente porque no es de color del fuego que es mucho más pálido y más claro que el color del fuego pues a estos hay que responderles que cuando el bronce licuado está en su máximo calor se parece al sol en color y cuando está menos caliente tiene más el color del fuego genial genial es increíble que alguien en 1500 estuviera hablando de estas propiedades del sol y finalmente miren esto esto es un dibujo de Leonardo y esto es una foto de la luna y del resplandor que se puede observar durante durante el creyente de la luna esto se conoce como el earth sunshine el resplandor de la tierra porque esta luz que ilumina la cara digamos apagada de la luna es luz de la tierra que llega hasta la luna y eso lo sabía Leonardo si estuvieras en la luna nuestra tierra parecería ser el mismo efecto que hace la luna o sea la tierra tendría fases la luna no es luminosa por sí misma y no brilla sin el sol ella tendría que la luna refleja la luz del sol pero además decía Leonardo creía que la luna tenía una atmósfera y que tenía océanos y decía la luna es un fino reflector de luz porque estaba cubierta de agua y este resplandor que observaba Leonardo en la luna lo explicó de esta manera el resplandor se debe a que la luz del sol rebota en los océanos de la tierra y a su vez golpea la luna y eso es verdadero pues no solo en los océanos rebota en toda la superficie de la tierra y este resplandor de la luna es producido por la luz de la tierra sobre la superficie lunar y eso es genial también pues y son tristemente como les decía las únicas ideas sobre astronomía que encontré de Leonardo muchas gracias tenemos tiempo para preguntas pues ya nos tenemos que ir un cuidado un creciente sí buenas noches ¿alguien quiere hacer preguntas? ¿alguien tiene alguna pregunta? no entonces yo les hago preguntas si mis estudiantes no me preguntan yo les pregunto sobre lo que les acabé de contar y les acabé de explicar no, miren de pronto para cerrar un poco como les decía yo he sido digamos un apasionado de Leonardo a mí me fascina la idea de que este hombre de renacimiento tuviera tantas ideas correctas o incorrectas algunas sobre la naturaleza pero también me frustró un poco me frustró un poco pensar que en realidad Leonardo pudo haber impactado más la historia de la ciencia si Leonardo hubiera desarrollado sus experimentos mecánicos la mecánica de Newton se hubiera adelantado 200 años no hubiera pero había muchos pintores es que en realidad si ustedes lo piensan a Leonardo lo conocemos por ser un excelente pintor pero ahí estaban Botticelli y Verrocchio y Rafael y Miguel Ángel y todos los otros y a ellos no se les ocurrió nada de lo que se les ocurrió a Leonardo pues hasta donde yo sé pobre Miguel Ángel ahí pintando la Capilla Sextina que ya lo dice estar pensando en la naturaleza y en el universo yo se mancó tortícolis y el papa no le pagaba no hubiese nada es cierto entonces a mí realmente como les digo me fascina toda esta idea de que Leonardo tenía tanta claridad sobre cómo funciona la naturaleza pero también me frustra un poco que nos quedaron un montón de preguntas o sea todas las preguntas pues finalmente las resolvimos a través de los últimos 500 años pero él pudo de alguna forma haber potenciado y adelantado un montón de cosas si se lo hubiera propuesto de pronto si no hubiese sido tan desordenado y tan libre pensador digámoslo así bueno si no tiene preguntas entonces nos vamos a comer ¿cierto? Ana si claro de hecho yo que soy muy famoso de un hay un canal de discovery que se llama Discovery Science en Discovery Science hay un programa dedicado a diseños de Leonardo y son ingenieros que hacen competencias el carro de Leonardo el tambor de Leonardo y entonces se la pasan diseñando no más bien se la pasan reproduciendo los diseños de Leonardo y construyendo las máquinas de Leonardo las máquinas voladoras de Leonardo no son funcionales de nuevo porque él no entendía muy bien los principios digamos dinámicos y mecánicos que se requieren pero las máquinas de movimiento hay un carro de Leonardo el primer automóvil que funciona con energía potencial simplemente como funcionan se acuerdan los carritos que a uno lee de estos de cuerda pues Leonardo se inventó el carro de cuerda y es maravilloso porque funciona con una cuerda enrollada que se tensa y cuando se libera la energía de la cuerda el carro se mueve y es un diseño de Leonardo dime el piano el piano sí es increíble si no es de cuerda ah claro el piano moderno es hijo del clavicordio que es como del siglo XVI exacto y funciona o sea muchos de los diseños de Leonardo son funcionales muchos otros no o sea la máquina voladora pues usted se sube a esa vaina y mata y hay una y ha habido más de un loco hay un concurso de Red Bull que no sé si lo han visto en videos que los de Gas Monkey que son estos locos que construyen carros hacen máquinas voladoras estilo Leonardo y pues para gozarse y morirse de la risa se tiran desde una plataforma y caen al agua y ahí han aparecido muchos de los diseños de máquinas voladoras de Leonardo que obviamente no vuelan nada o sea el hombre sale en la plataforma y pfff no se conocían ahí está pero si él hubiera experimentado posiblemente habría avanzado un montón es que habríamos tenido robots en el siglo XVI y eso habría sido genial exacto él acabo de leer por ahí un titular de la el número de 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 la revista de National Geographic que dice Leonardo un hombre del renacimiento para el siglo XXI ustedes imaginan lo que yo les decía ¿cómo habría gozado Leonardo con un bloqueo kilométrico por Dios? bueno tú ¿tú? ¿tú? sobre todas las máquinas de guerra pues que él diseñaba para sus para sus patrones pues para Ludovico para Luis XII para ellos las máquinas de guerra normalmente por lo menos construían el prototipo pero de nuevo yo te estoy hablando desde mi ignorancia en ese aspecto en todo lo que yo he encontrado no hay una evidencia más allá por ejemplo que este experimento con fricción que hizo eso es un experimento científico digamos así pero obviamente él como diseñador y como ingeniero lo más probable es que tuvo que haber hecho muchos prototipos y probar muchas de sus máquinas pero eso no se guardó o por lo menos no hay un registro muy claro de eso además porque también hay que ser digamos honestos en esto normalmente la historia de Leonardo se cuenta desde el arte y no desde la ingeniería o desde la ciencia por eso es que yo les planteaba de pronto al principio que yo no iba a mostrar la Mona Lisa porque yo no sé mucho de arte pero sobre la ciencia y la ingeniería hay menos es triste hay menos información sobre Leonardo en ese aspecto que en otro allá y luego tú para felicitarte Pablo por la exposición que acabas de realizar gracias para complementarla con alguna situación muy particular y es que el viaje al final de su vida que realizó Leonardo a Francia en Francia y que fue jalonado por Francisco I no era un hecho aislado para la historia sino que obedece a una política sistémica de Francisco I de repatriar o de llevar grandes artistas grandes escultores hacia Francia por este solo hecho de llevar a estas personas en especial a Leonardo da Vinci Francisco I pasó en la historia desde el punto de vista de la historia eléctrica como uno de los constructores del estado moderno francés como un mecenas pero además eso se hace actualmente los gringos se llevaron a todos los científicos alemanes después de la guerra mundial y es básicamente lo que hizo Francisco I en el siglo XVI tú más que el científico no porque él era ingeniero era ingeniero y era artista pero de nuevo es que la ciencia uno no puede hablar de Leonardo como científico en el sentido de que la ciencia no existía en el siglo XVI como hoy o sea de nuevo lo que hace un científico moderno es en principio igual a lo que hacía Leonardo pero hay que hacer otras cosas en ese sentido entonces era un ingeniero eso no se puede discutir y tenía mucha claridad sobre muchos de los fenómenos de la naturaleza eso tampoco se puede discutir pero nunca por eso les digo yo o sea intelectualmente fue muy humilde yo creo que él pudo haber hecho más él pudo haber dicho más él pudo haber sido más ordenado pues o sea recoja un poquito de todas esas ideas y publiquelas el primer artículo científico se llama el Siderius Nuncius y lo escribió Galileo Galilei y que fue lo que hizo Galileo construyó un telescopio él no inventó el telescopio el telescopio lo inventaron en Holanda pero él se construyó su telescopio miró la luna y empezó a decir cosas miró la vía láctea miró a Júpiter y descubrió lunas e instantáneamente se sentó y escribió y dijo vean la luna no está hecha de queso ni de éter hay cráteres hay montañas se parece a nosotros en Júpiter hay otras lunas el sol tiene manchas y lo escribió y lo publicó e hizo ciencia Leonardo no Leonardo se guardó su conocimiento en muchos sentidos para sí mismo por eso estamos totalmente de acuerdo pues no te lo discuto si yo todos miramos observamos y se registra y lo entienden dentro de más grado de sus recorridos si como el científico probablemente no a la luz como tú no exacto digamos que mi opinión está asesgada si claro y entendible entendible pero a mí me dijo Pablo hablé de Leonardo el científico yo vine a hablar de Leonardo el científico por eso yo no mostré la Mona Lisa y la Virgen de la Roca la expertana eso es Lucrecia ella ya les habló de eso o no exacto yo les hablé de lo que yo sé dime hay dos elementos importantes que hay que tener en cuenta si en el tratamiento de la ciencia la más expresión de la ciencia es a través del arte de las obras literales no era permitido de otra manera es que no había otra opción otro elemento que usted hace además en el programa de la ciencia es que es un reflejo de la época como en esa época se coartó el desarrollo de los medios y de la ciencia si aún hoy se pierden muchos años y muchos medios porque no hay espacio de escenarios para debatir las ideas y para controvertir dentro de ese tipo de experimentaciones o de preguntas pero tú tienes digamos un punto importante y aquí hay que hacer énfasis en esto por eso se llama el renacimiento porque es que antes de Leonardo nadie podía hablar de nada de eso pero además pues no había mucha intención de hablar de nada de eso Leonardo recupera algo que se había perdido con los griegos hacía 1500 años y era la razón como el principio fundamental para explicar el universo y entonces se deja de lado el misticismo y se deja de lado digamos otras posibles explicaciones y se trata de entender el universo desde la razón desde la experimentación desde la observación y eso sí es científico es un principio científico y en ese sentido Leonardo sí fue un científico y eso hay que reconocerlo pero es el inicio es que el siglo XIV perdón el siglo XV el siglo XVI se reconocen como el renacimiento porque no solo es el renacimiento digamos y la explosión increíble en las artes y en la cultura y en la literatura sino en una nueva forma de pensar acerca del universo y Galileo pues de alguna manera también hereda ese siglo XVI repleto de nuevos libre pensadores a pesar de que estaban tan coartados como tú lo dices a pesar de que estaban tan limitados en poder expresar sus ideas pero Galileo tuvo la oportunidad de leer a Copérnico y entonces arrancar con la cosa ese es el principio del conocimiento científico y de la ciencia moderna y en ese sentido Leonardo es un científico bueno muchas gracias a todos muchísimas gracias yo soy Lucrecia Federita la curadora de la escuela de verano de Bolivariana al colegio obviamente muchísimas gracias y decirles que para el 16 de julio se abre la exposición de Leonardo Davinci 500 en el polideportivo traemos una exposición muy bella desde el museo Leonardo 3 de Milano y acá hemos creado un taller renacentista con ingenieros y evanistas y arquitectos de primera línea vamos a exponer modelos leonardescos vamos a relacionar el pensamiento de Leonardo que en la última instancia lo que Pablo también nos muestra acá y lo que para mí es latente cuando propuse como el tema de verano de la escuela nuestra bolivariana Leonardo es que es el pensamiento interdisciplinar eso es lo que nos deja Leonardo un observador de la naturaleza como ninguno y precisamente a partir de observarlas que se acercan al mundo de la ciencia y al mundo del arte como ese observador minucioso vamos a encontrar una exposición bellísima en el polideportivo que se va a cruzar con artistas de primera línea con muchísimo recorrido a nivel nacional e internacional y otros artistas emergentes entonces va a ser una puesta en escena museográfica muy interesante a ustedes muchísimas gracias a Pablo que soy su admiradora en el programa de radio y que además les tenemos una sorpresa para el segundo semestre Pablo y yo en un encuentro que va a pasar cada mes en los jardines del Museo del Castillo bueno muchísimas gracias a ustedes y Beatriz me agradezco y muchísimas gracias aplausos 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 aplausos